Me dice en el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llama Tejate. Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S, y en el negocio donde ando, se anda rifando la muerte. ¡Báile, viejo! ¡Báile! Quieren el compartido, a cantar de mis corridos, traigan perico y cerveza, también botella de vino. ¡Áblele, pues, pariente! Tengo pleba, armando, pero también tengo jefe, a quien yo respeto un chingo, porque es un hombre valiente. Mi gente me ha apoyado, por eso tengo lugar, y en el momento preciso, no me he sabido rasgar. Los números andan fuerte, por todo ser muy sabido, las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos. ¡Gracias! Estaban haciendo una pista en la sierra, porque nueva línea querían empezar. Cuando se divisa un boludo en el aire, y en pocos segundos bajó a aterrizar. Pero lo más raro, que era azul con blanco, eran elementos de la federal. Llegan ajustando a los trabajadores, diciéndola quieren para traficar. ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan, ¿por qué palas se la van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan, con esos toritos se puede arreglar. Como ahora los radios ya son muy usuales, se comunicaron para Culiacán, y en clave se hablaron, nos cayó el gobierno, dicen que mañana nos van a llevar. Pero con billetes dicen que se arreglan, y todas las zafras nos dejan chambear. ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe, y diles que quiero con ellos hablar. Que vayan al rancho donde yo he nacido, allá tengo pista para aterrizar. Quiero que se pongan al tiro conmigo, y buen billetito se van a llevar. Cuando hay veces que burla la muerte, porque al indio no pueden ganarle. La primera es Macaca, California, y en el otro lado han querido matarle. Es el indio Sánchez, un muchacho decidido, como quedan pocos. En el tiempo que lleva de vida, nunca se ha dejado de nadie tampoco. Que se cuiden los americanos, o tal vez quien se los haya echado. Porque el indio aún sigue conmigo, y otra vez lo hicieron los puros mandados. La venganza de estar madurando, es seguro que va a haber más muertos. Porque todo el que ofenda a los ángeles, debe ir haciendo pronto el testamento. Cicatrices que lleva en el cuerpo, nada más al mirarlas se acuerda. Que se volvió a salvar de milagros, porque si se hallaba bailando en la cuerda. Son los Sánchez, hombres con historias, por ser bravos y muy decididos. Y si no me lo quieren creer, pongan atención a todos sus corridos. Un saludo. Sal lo nacido, pueblito. Ya muy pronto volverá a mirarlo. Dice el indio con una sonrisa, porque todavía no has logrado matarlo. Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de verte feliz Un rey pobre llorando de amor que verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas por eso un rey pobre por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Mi fortuna la puse en tus manos y con palabras de amor Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Y a un rey pobre llorando día y noche verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas por eso un rey pobre por amor quedó En el rancho muy solita como si fuera venado Música Siempre entre pinos y arroyos un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez el que nunca se ha dejado Le mataron a su padre en un rancho de la sierra Al asesino también ya se lo tragó la tierra Cayó en manos de Miguel quedó como coladera Música Su escuadra cuarenta y cinco le gusta cargar pajada Muy quitado de la pena sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán con la tejana ladeada Música Tiene muchas amistades con pobres y con dinero Música A los pobres los ayuda con los ricos es sincero Con los valientes si es pleito le gusta rajarse el cuero Música Le gusta el ganado bravo que se sepa defender Música Siempre pelea pecho a pecho sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes mas ruido hacen al calle Música Le gusta escuchar corridos cuando se halla de parranda Música Música Cuanto me gusta este rancho le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez no cualesquiera lo ablanda Música Si yo les cuento todito comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo mucho cuidado con el Astuto como un poyote regiego como un corcel Música 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 Voy a cantar un corrido muy especialmente ahora En el rancho Los Brasiles del Merito Sinaloa Hay amigos muy sinceros Música Con diferentes historias Música A un amigo me refiero no se vayan a ofender El derecho y sin ventaja y se sabe defender En las buenas y las malas Música Se ha sabido resolver Música Martín Félix es un hombre no se la anda recargando Si tienen alguna duda de lo que yo estoy cantando Es cierto no son mentiras Música No los estoy engañando Música Muchas cosas te conoce De lo bueno y de lo malo Música Siempre trae su copa de oro Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Música Música Muchas veces ha tronado Música Y arriba el reparito El palo verde Los brasileños Los brasileños Música Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hecho lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Te cumple lo que te dicen Música Música Ya nadie se le ha rajado Música Cuando piensa divertirte Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozar Saben que cuando se muera Música Música Nada se podrá llevar Música Al rancho de los brasileños Sala lona con el merón Vuela aguililla del norte Lleva un saludo sincero Martín Félix Martín Félix Es mi nombre Música Yo por si nada no me muero Música Música Yo soy como el hijo pródigo Nacido de la inocencia Música Abandoné yo a mis padres Por falta de la experiencia Música Yo le dije a mi papá Ya no quiero estar contigo Dame mi parte de herencia Para tomar mi camino Música Música Me contestó mi papá Dijo no seas insensato Toma tu pared de herencia Y anda con Dios Hijo ingrato Música A los 15 años me fui Y a los 20 años volví No encontré padre ni madre Quede dichado de mi Música Y mi mayor ambición Era enseñarme a robar Me agarraron prisionero Y a la cárcel fui a parar Música El juez que me sentenció Con bastante tiranía Me encerro en un calabozo A sufrir de noche y día Música Música Yo le digo a mis amigos Los que se encuentran aquí Que no abandonen sus padres Y les pase lo que a mí Música 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 Voy a cantar un corrido Me nace del corazón Música Son los versos de un amigo Muy querido en la región Virgen González Quiroz Virgen González Quiroz Le dicen el pitayón Música El rancho Laguna Seca Lo vio nacer No lo olvidó Música Todos los alrededores El pitayón es querido El pitayón es querido Lo cuidan ni lo respetan Por el modo que ha tenido Música En la ciudad de Hermosillo Prisionero Prisionero lo tomaron Música Y después a Culiacán Al pitayón trasladaron Cinco años estuvo preso Pero libre lo dejaron Música Hoy lo ven pasear a gusto Gozando la libertad Música Las amistades le sobran Porque habla con la verdad A la gente distinguida A la gente distinguida La trata con seriedad Música Las mujeres y la banda Siempre han sido su pasión Música Música Y les dice el pitayón Que le sobra el corazón Va a quererlas a toditas Y sin hacer distinción Música Siempre anda muy bien armado Con escuala y portadores Música Música Su cuadril siempre relumbra La quiere pa' los traidores O pa'l que tiente al quitillo O alguno de sus amores Música Se despide el pitayón Con su tejana de lado Música Es el hijo del pollero Por algo sale o aventado Hijo de tigre pintito Se ha dicho Y se ha comprobado Música Al llegar a la estación cariñosa Música Donde alegre cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar estos dulces cantares Música Aquí traigo la red Rosita Música Para ver cuánto puedo agarrar Pajarillo Que canten alegres Que a buen precio Los han de pagar Música Música Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un par de gorriones Ya cayó un gavilán prisionero Música Música Cuando a México vaya Rosita Música A venderlos a la capital Cinco pesos Será el menor precio Que ellos puedan valer por allá Música Música Si al pasar me pregunta una dama Música Que si son pajarillos silvestres Le diré Que su tierra no es esta Que los traigo de tierra caliente Música Música Ya se va y se retira Rosita Música Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarerita Música ¿Quién de ustedes con ella se va? Música 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 ¡Cuidado! 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 Oye, primo, no me metes la pata, hombre, que barro. Primo, ¿cómo te hago? Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. ¡Saludcita! Borrachito he pasado mi vida, quiere yo conmigo y soy infeliz. Borrachito he pasado mi vida, quiere yo conmigo y soy infeliz. Si muriéndome regalas unas copas, subiría la gloria más feliz. Si muriéndome regalas unas copas, subiría la gloria más feliz. Yo le digo a toditos mis amigos que cuando muera me lleven a encerrar. Y yo le digo a toditos mis amigos que cuando muera me lleven a encerrar. Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino y mezcal. Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino y mezcal. Y los puños de tierra que me echen de vino y mezcal. Y los puños de tierra que me echen de vino y mezcal. ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos yo las quince una vez? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos yo las quisiera ver? Pa' llevar al cielo de razones porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo de razones porque Dios allá no ha de tener Cuando me morirá como te agradecería Ay, 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 ay Hola mi amor, ¿cómo estás? Qué bueno ¿Cómo me ves? Me está diciendo cómo estoy Mira nomás lo que hace La carne de surco, primo Lo que sabemos que estamos bien contentos La carne de surco, primo 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 Loco ¿Te sabe la canción de dos botellas? Sí, vamos a hacer lucha, hermano ¿Te haces la lucha? Ahí está A ver, vamos a ver si es cierto que te la sabes Dice Cuando me mora Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Como te agradecería Si se la sabe, loco Porque sé que de morirme de una crudad Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la caguaba Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Todas las sientas Y ansiado Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empieza tu sufrimiento Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero Porque yo te quiero Tanto Y no Te amo Te amo Ay, ay, ay Me va de la liona Ay, Dios mío, sangre No, 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 no Mi buena, saludos Gracias Dulce Ya te vi, ya te vi, ya te vi Andate volado Hola mi mamá ¿Cómo estamos? Bendito Dios Qué bueno Muchísimas gracias Hay una canción Vamos a hacer un pequeño Pocurrí, cuñado Ok Y ahora Para complacer Muchísimas gracias Chiquitita, te amo Con todo gusto te complace Con tu canción Ok Hola 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 ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias Dios los bendiga Ok Ok No, 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 no No, no, no Coca, co�e Arte in J companies de la tele ¡Así sonar los guasabes! Si a la barita de mi vida Decide dejarme el fin No sé cómo te parece Pero no me voy sin ti Qué culpa tiene Luis H De haber nacido en el campo Qué culpa tiene el amor De haberte querido tanto Muchísimas gracias Zafarra Llevármelo de su lado ¡Males, primo! ¡La gente! ¡La gente de Cananea, primo! ¡Le contaste al confesor! ¡Que no te quería, ya supe! ¡Ya supe! ¡Ya supe! ¡Ya supe! ¡Ya supe! ¡Ya supe! ¡Ya supe! Es que me robó el amor La Virgen de Guadalupe Qué culpa tiene Luis H De haber nacido en el campo Qué culpa tiene mi amor De haberte querido tanto ¡Ya supe! 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 Ahí está Gracias Chaparrita de mi vida Y ahora chaparra de mi vida ¡Oy, ey, ey, ey! Decide que te haga de mercir Gracias, chaparrita No sé cómo te parezca Pero no le voy sin ti Qué culpa tiene el pisache De haber nacido en el campo Qué culpa tiene, mi amor De haberte querido tanto ¡Ándale, cuñado! Dos divicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama A lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que lo usara una dama Al fin, ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Los lomos de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que lo usara una dama Al fin, ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Que va copito señores Les traigo yo este corrido Espero que no se ofendan Se lo compuse a un amigo Se llama Crescensio y Arte En ese lugar nacido Checho es un hombre valiente También muy enamorado Muchas muchachas bonitas De Sinaloa se ha llevado Los retener del gobierno Se los pasa sin cuidado Muchos grandes del gobierno Hasta compadre lo han hecho Porque saben que en Crescensio Siempre les entra derecho Pobre de aquellos amigos Que les fue linchueco a Chencho En su Cheyenne del año Y con los vidrios ahumados Él trae su cuerno de chivo Con su cartucho cortado También su super del once Él nunca está desarmado Tiene bastante ganado Y dinero de a montón Tiene pacto con el diablo Dicen que en esa región Los enemigos de Chencho Se encuentran en el panteón Las muchachas de ese rancho Ninguna quiere salir Porque si las mira Chencho Al carro las va a subir Si le ponen resistencia De nada les va a servir Tiene más de cincuenta años Y no se les ya han de ver A las pruebas se remiten Si es que no lo quieren creer Búsquenlo allá en Patropito Si lo quieren conocer Búsquenlo allá en Patropito Espina en el alma, que aumenta el dolor, son mis ilusiones, mi miedo a tu lado, mi pecho se encuentra, desde enamorado, como las espinas, como las espinas, que tiene una flor, ay mujer ingrata, al fin tu te fuiste, y me dejaste, con el alma herida, ay cuando tu vuelvas, no me encuentras vivo, irás a mi tumba, irás a mi tumba, y llorarás, y échele mi compadre, jaja, ah que bárbaro viejo, se ha elevado a doña Rosa Bernal Castro, jaja, casi nadie, mira, ay, eres una rosa, llena de rosas, si tu amor no es mío, sufriré mejor, ay cuando en tu ausencia, no me encuentres vivo, irás a mi tumba, irás a mi tumba, irás a mi tumba, y allí llorarás, es llena del alma, y aumenta el dolor, son mis ilusiones, mi miedo a tu lado, mi pecho se encuentra, de ti enamorado, como las espinas, como las espinas, que tiene una flor, gustaba lupe la güera de coleccionar amores, coqueteaba con cualquiera, pues jugaba con los hombres, pero en este ingrato barrio todo, todo se termina, y lupe pagó muy caro, pues el precio fue su vida, su mamá se lo decía, ten cuidado donde quiera, porque va a llegar el día que se han de quitar, que cosa, lo güera, que cosa, lo güera, ahora me cumple, ahora me cumple, güerita, pa' que no juegues con lumbres, contesto con desenfado, si he jugado con los hombres, a todos les he ganado, y usted no es de los mejores, y subiéndola al caballo de las purititas trenzas, a mi nadie me ha ganado, vamos pa' que te convenza. Con una daga clavada muerta ya lupe la güera, al otro día fue encontrada junto de la nopalera, roja, roja por la sangre se veía su cabellera, llorando decía su madre ya te quitaron, que cosa, lo güera, ya con este terminado ya se fueron pelagüera, muchachos tengan cuidado que el cuereño por ahí queda. Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba, fue mentira el cariño sincero que un día me muró, desde entonces se ha vuelto de fuego mi sangre en la avena, desde entonces la sombra del árbol también se acabó, que tristeza las aves del campo se van descerrando, el arroyo donde ella lavaba un día se secó, y el cacar con pareja lo ve donde ella vivía, una noche después de su ausencia también se quemó. Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas, por la noche me dicen los dientes que no volverán, ha mancado tu avar en mi pecho puñales de fuego, sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar, que tristeza las aves del campo se van descerrando, el arroyo donde ella lavaba un día se secó, el cacar con pareja lo ve donde ella vivía, una noche después de su ausencia también se quemó. El arroyo viejo. El arroyo viejo. El arroyo viejo. El arroyo viejo. Mas sirenes ." Me gusta la vida, recio así, así, así soy Es herencia de mi padre, que todos vines me enseñó Que sobran billetes verdes, también viejas de amor Me gusta darle al perico, es muy bonito este ambiente Porque andas en estos jales, ni modo que no la pruebes Para quitarme este sueño, que venga mi Blancanieves A los que me andan buscando, si quieren darme pa' abajo Han de ser bien preparados, porque va a haber chimbarrazos Ahí traigo unos juguetitos, van a lloverles balazos No me gusta la prisión, prefiero morirme afuera A mí no van a agarrarme, ni menos aquí en la sierra Al que se meta no sale, se le cierran las veredas No quisiste vivir más No quisiste vivir más conmigo, imposible es forzar tu cariño Yo no soy de los hombres que llora, cuando he escrito ya viene el destino Te burlaste de mí para siempre Me engañaste mujer a la mala Un consuelo me queda en la vida Que muy pronto tendrás que pagarla Sigue, sigue, sigue tu triste destino Mi alma le hiciste en herida Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Mujeres de hoy son falsarias Ya no le hacen al hombre placeres Igualitas son de una por una No hay que creer en la vida No hay que creer en ninguna mujer Te despido de ti para siempre Ya no quiero ni verte en la vida Ya no quiero ni verte en la vida Nunca esperes que yo te maldiga Al contrario que Dios te bendiga Al contrario que Dios te bendiga Al contrario que Dios te bendiga No hay que creer en la vida A mis estados de mi tierra mexicana A sus ciudades y fronteras igual A mi Tijuana, Mexicales y Ciudad Juárez Con todo el alma le venimos a cantar Hay en Sonora, Hermosillo y Culiacán En Sinaloa, Baileaguato y Mazatlán Donde las hembras son lindas como las flores Y hombres cabales que no se saben rajar Durango, Hermoso, Tierra de los Alacranes Durango, Hermoso, Tierra de los Alacranes Colón, Hidalgo nunca te puede olvidar A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes Y otros estados que me gusta recordar A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes Y otros estados que me llevo en Guadalajara Y 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 a Santucarme a su linda Cagedal A Totonilco y sus calzos de Jalisco Y a su Virgen de San Juan De Michoacán yo no tengo ni que hablar Porque es mi tierra que nunca puede olvidar Soy michoacano y aquí tengo un amorcito, en un pueblito que se llama La Piedad. Ya me despido de mis estados queridos, de Guanajuato, de Guerrero y otros más. Mando un saludo al estado de Chihuahua y otras ciudades que son lindas de verdad. Mando un saludo al estado de Chihuahua. Mando un saludo al estado de Chihuahua. Mujer tan presumida, ya te diste el regalo. Llora porque estás perdida mientras hayas otro amor. Ya soñabas con la gloria porque dije que te amaba. Cuando viste allí en la bola y no me gustan las décadas. Que te sirva de escarmiento pa' que no andes de volada. Una soplas y ya es tiempo de darte tu respirada. A qué mujer, a qué mujer tan presumida ya te diste el regalo. Llora porque estás perdida mientras hayas otro amor. No quisiste vivir más conmigo. 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 Nunca esperes que yo te maldiga, al contrario que Dios te bendiga Sigue, sigue tu triste destino, a mi alma le hiciste una herida Por Dios serás, serás en la vida, de mi parte que Dios te bendiga Voy a cantar un corrido, a un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre, se llama los lobarrasas A todos sus enemigos, pregunté lo que les pasa El limón de TAS, rancho que lo vio nacer Y en la Baja California, ahí lo vieron crecer Tiene muy buenas influencias, aunque no lo quieran creer De Julián, Cana, Tijuana, de Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias, todas se las ha brindado Por México y extranjero, es un hombre respetado Hijo de Tigre Pintito, lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel, como ustedes lo sabrán Que hay en rango de Peñuelas, a un lado de Culiacán Nunca carga pistolero, porque no es un criminal Solamente un compañero, es su primo o su venal En las buenas y en las malas, sea por bien o sea por mal Loncho es serio y rey pesado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga azul, van las con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la lista De que tiene que llevarse A los alos se va a abrazar Yo de ti ya me he vencido Porque creo que lo merece Que compuse este corrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Voy a cantar En un corrido De un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto O que siga en el presidio Amador García Landeros Por los valientes temidos Le mataron a su padre En una forma cobarde Amador siguió adelante Buscando a los criminales Para cobrarles la deuda A estos falsos federales Los contrarios han querido Apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos Con Amador no han podido Todo aquel que se le acerca Siempre los deja tendidos Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Nunca carga pistoleos Porque no quieren testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas Para tumbar enemigos Vuela, vuela, palomita Con destino al espinar Cuéntales a los García Que Amador el muy cabal Que me esperas Nadie muere Si no está el día final Exploramos Cuidado 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 Borrachito he pasado mi vida Quiere yo colmicio y infeliz Borrachito he pasado mi vida Quiere yo colmicio y infeliz Si muriéndome regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Si muriéndome regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando mueran me lleven a encerrar Y yo le digo a toditos mis amigos Que cuando mueran me lleven a encerrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Un mesero pa' José Juan Oigan a mi compa José Juan Allá está el viejo, mira Saludotes Mi compa, yeye Saludos, primo Saludcita, mi compa Muchísimas gracias Saludos a la gente que nos visita En Phoenix, Arizona Tucson, Arizona Comare, saludos ¿Dónde están las mujeres? Y Hugo ¿Y los hombres? No Ahí están los hijos ¿Dónde están esas negras botellas Que yo en mis manos Yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas Que yo en mis manos Yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo De a razones Porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo De a razones Porque Dios allá no ha de tener Cuando me mojera ¿Cómo te agradecería? Ay, 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 ay Ya le da mi compa, Julián Subtención, primo La canelera ¿Ahorita le está? Ay, cómo no ¡Epa! ¡Mande, comadre! Viene de Colorado Y arriba Denver, Colorado Hola, mi amor ¿Cómo estás? Qué bueno ¿Cómo me ves? Me está diciendo ¿Cómo estoy? Mira nomás Lo que hace La carne de surco, primo Lo que sabemos Que estamos bien Con canto de juego ¿Está bueno? Loco ¿Te sabe la canción De dos botellas? Sí, vamos a hacer lucha, hermano ¿Ya se la lucha? Ahí está A ver Vamos a ver si yo toco Que te la sabes Dice Cuando me muera Como te hagas de seriedad Que pusieras en mi tumba Como te hagas de seriedad Si se la sabe, loco Porque sé que de morirme De una crudad Sabe bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la caguaba Yo te miro Lento de ella Y me pongo a platicar Al rato Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Tosa sienta Que a mí te amo Y no hay verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empezar tu sufrimiento Porque te busco Y no hay verdad De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no puedo evitar Te amo Ay, ay, ay ¿Dónde, dónde, dónde? Me va a ver la liona Ay, Dios mío, sangre No, 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 no Mi güera, saludos Gracias Dulce, ya te vi Ya te vi Ya te vi Ándate volado Hola, mi amor ¿Cómo estamos? Bendito Dios Qué bueno Muchísimas gracias Hay una canción Vamos a hacer un pequeño Pocurrí, cuñado ¿Ok? Y ahora para complacer Muchísimas gracias Chiquitita Te amo Con todo gusto Te complace con tu canción ¿Ok? Hola Hola ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias Dios nos bendiga ¿Ok? Eso Y así se baila El león Sonseca Guasave Tomále, báilele Así se baila Guasave Si a parrita de mi vida Decidete a darme el fin No sé cómo te parece Pero no me voy sin ti Qué culpa tiene Luis Hache De haber nacido En el campo Qué culpa tiene Amor De haberte querido Tanto ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, ahora me salió brava Muchísimas gracias La gente se afarra Llevarme lo que es su lado Madre, primo La gente La gente de Cananea, primo Le contaste al confesor Que no te quería Ya supe Es que me robó Es que me robó el amor La Virgen de Guadalupe Qué culpa tiene Luis Hache De haber nacido En el campo Qué culpa tiene Mi amor De haberte querido Tanto Chaparrita de mi vida Llegué a la chaparra De mi vida ¡Oy! 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 Decidete a darme el sí Gracias, chaparrita No sé cómo te parezca Pero no me voy sin ti Qué culpa tiene Luis Hache De haber nacido En el campo Qué culpa tiene Mi amor De haberte querido Tanto ¡Ándale! ¡Ándale, cuñado! ¡Eh, pariá! ¡SUSCRÍBETE! ¡Ándale, cuñado! ¡Gracias! ¡Gracias!